La tortilla que me diste ya había perdido el rubí La tortilla que me diste ya había perdido el rubí Y ahora viene Marcela, viene haciéndome la guerra Diciendo que estaba buena, sabiendo que estaba así Y ahora viene Marcela, viene haciéndome la guerra Diciendo que estaba buena, sabiendo que estaba así La tortilla que me diste ya había perdido el rubí La tortilla que me diste ya había perdido el rubí La tortilla que me diste ya había perdido el rubí La tortilla que me diste ya había perdido el rubí Con la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana, bajo la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana. La rey de la Gumbia colombiana, bajo la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana. La rey de la Gumbia colombiana, bajo la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana. La rey de la Gumbia colombiana, bajo la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana. La rey de la Gumbia colombiana, bajo la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana, bajo la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana. La rey de la Gumbia colombiana, bajo la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana. La rey de la Gumbia colombiana, bajo la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana. La rey de la Gumbia colombiana, bajo la construcción de Israel Valentín, el rey de la Gumbia colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias!